Día 60, abriendo productos de Aliexpress durante un año. Primero, saludar a Levi Ackerman, que nos pidió este saludo el día 46. Ok, veamos el producto del día de hoy. Este es un papel de jabón desechado. Ok, esto consiste en que simplemente uno saca uno de estos papeles y lo utiliza como jabón. Ahí más adelante lo van a ver. Vienen 20 papeles, el tamaño de cada uno es de 6 cm x 4 cm aproximadamente. El valor me costó 1.400 pesos chilenos con envío incluido y este demoró en llegar 12 días. Ok, vamos a realizar la prueba ahora. Ok, aquí simplemente se saca uno de estos papeles. Mira, al tenerlo contacto en la mano así, inmediatamente no le pasa nada. Es como tener un papel un poco como si fuera cera en la mano, pero no se deshace. Ok, así que aquí lo vamos a probar con agua. Mira, y inmediatamente yo le echo agua y lo froto un poco y ya se deshace por completo. Genera bastante espuma para lo que es que es un pequeño papel, así que lo encontré que funciona súper bien. Sobre todo en estos tiempos que hay que estar dándose las manos más a menudo. Para temas de emergencia lo encontré a buena opción. Y recuerden, todos los productos los pueden encontrar en la página que está en el perfil, esa que está ahí marcada en rojo. Ustedes ingresan ahí y pueden buscar todos los productos hacia abajo o los pueden filtrar en la parte superior. También en el perfil les dejé linkeado la cuenta en Instagram, así que a los que nos puedan seguir allá se lo agradecería mucho.